Febril contacto tuvo, anduve entre nubes, y me contrato con aquel y me rastro al bien Andaba en brainstorm, nervios para simpáticos activos, lo vio todo en bocetos, un storyboard en movimiento A 24 frames por segundo lo vio proyectado, hizo lo que pudo y lo consiguió Quería seguir envirando botellas, tonto hediondo levanta, aún queda fiesta arriba Esto no acabará bien si tú no participas, emancipa el cuerpo, la caja, reivindica el vapor de la esencia Las piezas le encajan, piensa que tiene la baraja, y es verdad más escondida Infinidad de caminos para abrir sus puertas, se enchufa la pajarita al gasnate Se siente más feliz, clon su mote, a la moto nadie se le atreve, te deja seco como da con sus crux El troll le busca hallado al vino orpillo, que junto a asunto al público, de ahí directo se calabozo Así es la realidad, farsa constante, cuentos paranormales Febril contacto tuvo, anduve entre nubes, y me contrato con aquel y me arrastro al bien Febril contacto tuvo, anduve entre nubes, y me contrato con aquel y me arrastro al bien Febril contacto tuvo, y me contrato con aquel y me arrastro al bien Febril contacto tuvo, y me arrastro al bien Febril contacto tuvo, y me arrastro al bien